Nos meteríamos a mercado sin saber que nos toparíamos con dos escuadras aquí. Mire el delicioso enfrentamiento que se armaría, siendo yo el objetivo a cazar. Dios mío, ¿dónde me fui a meter? Me voy a agarrar aquí el dron. ¡No! ¡No! ¡Ok! ¡Van dos! ¡Van tres! ¿Dónde está el cuarto? A ver, ¿dónde está el cuarto? ¡Tráigame a Broke! No, mentira, no tanto. ¡Uy! Ahí está. Amigo, qué pesado es tu dron. ¡No, no, 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 no! ¡Sniper! Otro sniper. Tengo doble sniper. Ojo. Ojo, ahí tengo doble sniper. Ya te agarro, pero tengo aquí rápido, porque el otro sniper me está vigilando. Ya, este es el de ese team. No digo, aquí en mercado estaba la diversión, ¿ves? El otro sniper que está allá me preocupa. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Airdrop! ¡Airdrop! ¡Qué no se puso! ¡Vamos, vamos! ¡Púchale! ¡Ah, está muy bien esa trampa! Ok, tengo uno más allá. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Esos dos escuadras completas. ¡Y estos GGs!